¿Parece un filtro? ¿Parece un filtro? No, es que es el lente No, es que es el lente Este lente ¿Qué? Si Mira ese es el sonido Bueno vamos a oírla Lo quiero tomar como si estuviese grabado Así, está mal No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.